hola hola hoy voy a hacer miren este este vídeo nada más para una amiguita que me dijo o varias que me dijeron pero otras bien groseras nada más que esta me dijo que si por favor podía volver a hacer esto entonces miren este es el hilo que ya me sobra que estoy terminando yo voy a cortar esto que quede una colita más o menos considerable así voy a quitar el hilo voy a poner otro trozo de hilo que ya nada más es para terminar este y otros pedacitos más voy a poner un trozo de hilo más o menos así corto ya saben que mis hilos son acrilane allí está donde voy a iniciar voy a poner voy a insertar mi aguja ya está y vean déjenme enfoco para acá allí mi hijo me está grabando ya sabe bueno ensarto mi aguja otra vez aquí voy a dejar voy a emparejar primero perdón voy a emparejar estas colitas estas dos puntas que queden aquí bien y voy a dejar casi lo mismo de aquí hoy perdón voy a dejar casi que quede lo mismo el mismo pedacito bueno entonces como aquí voy a dar otra puntada y esto todo esto lo voy a seguir hasta arriba aquí este hilo no dejen que se meta acá ni este lo que vamos a hacer yo lo que hago así siempre miren hago esto y trato de que los dos de que los dos estas colitas se metan para acá para al final abrazar fuerte y que quede así miren que no se suelte ven aquí están todos ahora como ésta fue la última puntada voy a cortar uno voy a subir un punto así acá un punto bien allí sigue quedando una colita esa colita voy a tratar de que ahorita se pierda aquí aquí voy a poner y voy a tratar de que ésta se vaya hacia adentro si ven entonces yo termino mi costura así siempre ahorita cuando no se distingue mucho muy bien porque si está quedando como tapadito pero ahorita ustedes van a ver cómo termino bueno voy a seguir aquí que nada más son aquí siempre hay que tratar de que el hilo no quede hecho bola porque luego no se distingue a usted así y por último vamos a hacer aquí dos puntitos mi hijo me está grabando no se vayan a estar quejando que se mueve mucho porque es mi hijo bueno cuando yo me grabo también queda igual de feo pero miren ahorita les quiero enseñar por eso lo estoy alargando más porque les quiero enseñar les quiero enseñar aquí la puerta se volvió a azotar están bien todos no se asustaron aquí voy a llegar a donde uní los hilos ok y es aquí en esta de aquí se distingue voy a unir esto en caso de que les quede un hilito botado saltado o como sea solamente hay ver por dios solamente hay que al final ven ay diosito ya no sé ni ni en ah perdón este no se hace aquí se hace hasta acá abajo se hace nada más hay que cortar con unas tijeras pequeñas que por cierto yo no sé en donde quedan aquí voy a rematar ya terminé entonces ya nada más voy a a ensartar mi aguja y remato lo que quiero es que ustedes vean perdón donde está aquí 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 fue donde uní miren si queda alguna colita que hice bien pequeñísimo hay que tratar de cortarlo con todo el cuidado para no cortar las puntadas bueno aquí les dejo este vídeo espero les sirva y ahora si le entiendan cómo lo hice les mando un fuerte abrazo nos vemos en un próximo vídeo que ya casi termino que es de esta misma labor no 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 no